Cuando se anunció la tercera planta de celulosa, lo primero que hicieron los grandes medios de comunicación fue poner una cámara y un micrófono en Gualeguaychú. Efectivamente, los compañeros de Gualeguaychú, que hace muchos años están luchando por legítimos derechos, se expresaron en contra de la instalación de la tercera planta de celulosa. Después de 10 años de lucha contra la planta de Pornio UPM en Fragmentos, los medios de comunicación no podían esperar que los vecinos de Gualeguaychú dijeron no, esta está 100 kilómetros adentro del río Negro, así que en esta no nos metemos. No, ellos son coherentes, se oponen a las plantas de celulosa, entienden que la contaminación de cualquiera de los ríos nos afecta a todos. Y eso es algo que también tenemos que entender nosotros. Vivimos en Montevideo, estamos un poco lejos geográficamente del problema, pero tenemos que empezar a entender que estos problemas nos afectan a todos por igual. Lo debimos haber entendido en el 2013 cuando se comprobó que el agua que bebíamos ya no era potable. Empezar a hacer una relación de hechos y llegar a la conclusión de que el envenenamiento de la tierra y del agua a cientos de kilómetros de aquí, a la larga nos va a afectar. La red hídrica es como la red sanguínea en el cuerpo. Uno no puede pensar que se le infecta una herida en un hombro y el resto del cuerpo no va a tener problemas. Si no lo neutraliza, si no neutraliza esa infección, seguramente se va a terminar enfermando el resto del cuerpo. Con la red hídrica pasa lo mismo y nosotros debemos entenderlo, pensamos que debemos entenderlo de esa forma. Para analizar el tema del empleo lo que hicimos fue estudiar el Censo General Agropecuario del 2011, porque arroja algunos datos que son muy interesantes. El número de explotaciones rurales del año 2000 al 2011 decreció en más de 12.000 establecimientos. Si después comprobamos que la cantidad de latifundios aumentó, la conclusión es que los pequeños productores, los que manejaban pequeñas áreas de tierra, son los que quedaron afuera, los que tuvieron que emigrar a los cinturones de pobreza de las ciudades. Esos 12.500 establecimientos son los que ocupan menos de 100 hectáreas. Demoro un poco, pero lo cambio. Ahí tienen el tema de los tamaños de las explotaciones. Bueno, el número de explotaciones y la superficie de las explotaciones que tenemos actualmente. Acá vemos cómo aumentan las que ocupan más de 10.000 hectáreas y cómo son cada vez menos las que tienen menos de 100 hectáreas. Hay un dato que no es menor, que aparece en el rincón de la gráfica y es en las explotaciones de mayor cantidad de hectáreas cómo la cantidad de hectáreas por trabajador va aumentando. Los grandes establecimientos, lo que muestran estos números de aquí, los grandes establecimientos son los que emplean menor cantidad de mano de obra. Cuando más grande sea el latifundio, menor cantidad de mano de obra. Y vamos a ver, la siguiente, creo que es la siguiente. Vamos a ver cómo ese fenómeno se acentúa en los establecimientos forestales, en las explotaciones forestales, ¿sí? La forestación ocupa, esto es el número de trabajadores permanentes según el rubro de actividad, ¿sí? La forestación ocupa menos de 2.000 personas. Menos de 2.000 personas, siendo que ocupa hoy más de un millón de hectáreas. La cuenta es bastante fácil. Cada 1.000 hectáreas la forestación ocupa a dos trabajadores. Eso es una tercera parte de lo que ocupan los establecimientos ganaderos. Los establecimientos ganaderos tradicionalmente han sido los que más han explotado a los peones rurales, los que menos gente han ocupado. La forestación superó a los establecimientos ganaderos. Número de explotaciones con bosques artificiales y superficies tanestadas. Según tamaño de la plantación. ¿Sí? Observen que las explotaciones de más de 2.000 hectáreas son solo 118 y ocupan el 46% de la superficie forestada. ¿Sí? La conclusión es que son muy grandes latifundios. Ya lo sabemos, Montes de Plata tiene en su propiedad 250.000 hectáreas. ¿Qué es lo que son? 250.000 hectáreas. Montes tiene otro tanto. Entre los dos tienen cerca de medio millón de hectáreas. ¿Sí? Ese es el, prácticamente el 46%, 46% de la superficie forestada. Está acaparada por ello. La medida que hay que forestar más la tierra para generar más materia prima para una tercera planta de pasta de celulosa, que se sabe que va a producir mucho más que un PM Bodnia en proyectos y que Montes de Plata en Conchillas, ¿sí? Este tipo de latifundio, este tipo de explotación forestal va a ir en aumento. Lo que estamos haciendo, si seguimos aumentando con este tipo de explotación, es seguir expulsando trabajadores del campo. ¿Sí? Así que el hecho de que va a haber mucho empleo es absolutamente falso. Lo que va a hacer, si seguimos en este camino, es disminuir la cantidad de empleo. Nos dirán que, bueno, también hay gente que va a trabajar en la planta, ¿sí? En Frayventos trabajan, en la planta de UPM en Frayventos trabajan menos de 200 uruguayos, el resto son todos extranjeros. Los uruguayos que trabajan en Frayventos son los que tienen menor calificación. ¿Sí? O sea, la mano de obra menos calificada, más barata, es la que es contratada dentro de, digamos, es contratada con los vecinos de la zona, ya vemos bien. Río Negro sigue siendo el departamento que tiene mayor índice de desempleo del país, después de Bosnia-UPM. Y este es un dato muy significativo. Lo que en el mundo le rinde cada trabajador a UPM. UPM gana por cada trabajador que tiene en el mundo 27.400 dólares. Por cada trabajador, por cada empleado que tiene en Uruguay, UPM gana 983.000 dólares al año. Es un abuso. Este tipo de planta tiene una escala tal que maneja volúmenes de agua muy importantes. 110.000 metros cúbicos es lo que está utilizando diariamente la planta de UPM en Frayventos. Después del proceso, arroja como efluentes al río Uruguay 95.000 metros cúbicos de agua contaminada. La someten a un proceso de purificación, etc. Pero el agua, en ese volumen, arroja mucha contaminación al río Uruguay. La contaminación básicamente es por la cantidad de fósforo. El fósforo se suma al que, por lavado de fertilizantes, se determina nuestro curso de agua generando las famosas cianobacterias. O sea, el fósforo es fundamental en los procesos de eutrofización. Y después los compuestos de órganos clorados, que también son resultado de este tipo de tratamiento. Por más proceso de purificación que tengan en la planta, lo que pasa es que el volumen es tan grande que termina afectando negativamente al río. Las plantas, las fábricas de pasta de celulosa efectivamente contaminan. Pero nosotros tratamos de no quedarnos en el problema de las plantas. Porque van a decir, enseguida nos dicen que las plantas están controladas, que tienen, en fin, que hay mil formas de control, que las están midiendo, no sé qué. Acá uno da datos, la Comisión Administradora del río Uruguay no comparte información sobre los análisis que se hacen del agua del río Uruguay. Hay un acuerdo tácito entre el gobierno uruguayo y el argentino de no sembrar alarma pública. Entonces, no dicen cuánto contamina a Botnia UPM y tampoco dicen cuánta contaminación baja desde el río Uruguay hasta el río Uruguay. Pero sabemos que contamina. A nosotros nos interesa más detenernos en este problema. Y es el tema de la cantidad de eucaliptus que hoy por hoy están plantados en tierra oriental. Estamos hablando de más de un millón de hectáreas. Ellos plantan más de mil eucaliptus por hectárea. Entonces, podemos decir que hoy viven en Uruguay más de mil millones de eucaliptus. Más de mil millones de eucaliptus. Los datos más conservadores dicen que cada eucalipto toma entre 20 y 30 litros de agua por día de promedio. Eso, haciendo una cuenta muy sencilla, nos dice que los eucaliptus, llamémosle uruguayos, beben por día 20.000 o 30.000 millones de litros de agua. Eso es tres veces, por lo menos tres veces más, de lo que bebe a diario toda la población humana en el planeta. Otro problema muy grave que provocan los eucaliptus es la acidificación del suelo. El suelo normalmente de pradera tiene un pH de entre 6.5 y 6.8. Es lo que necesita cualquier planta normalmente para poder desarrollarse. El pH neutro, el valor de pH neutro es 7. O sea, recordemos decir que la acidificación de los suelos, digamos que los suelos uruguayos son ligeramente ácidos. Lo que pasa es que después de unos años de tener plantados eucaliptus, la acidificación del suelo aumenta, o sea que baja el pH a valores de 3.8 o 4. No hay vegetal que pueda crecer normalmente en un suelo con ese grado de acidez, con ese valor de pH. Estos son estudios, por supuesto, imagínense, yo soy diseñador gráfico, ¿no? Tuve que leer un poco para entender de qué se trataba este tema. Estos son estudios hechos por la Facultad de Ciencias en manos de Céspedes, Panagio y Brasello. Tres reconocidos investigadores que explican, tratando de hacer una síntesis de una explicación mucho más vasta que hacen los científicos, explican que el eucaliptus trae grandes cantidades de calcio al suelo, contribuyendo así a que el pH es 100. Al disminuir el contenido de calcio, el bajo pH destruye parte de las arcillas del horizonte A. Por ahí no está ordenado el gráfico, pero después les muestro un poco cómo es el tema del horizonte A. Destruye parte de las arcillas del horizonte A con la consiguiente liberación de aluminio, elemento que en altas concentraciones resulta tóxico para plantas y microorganismos. O sea, ya no estamos hablando solo de la acidificación del suelo, sino también de la intoxicación del suelo y de las plantas y los microorganismos que habitualmente pueblan formando sotobosques debajo de lo que podría ser un bosque nativo, un bosque realmente natural. Estos no son bosques, estos son monocultivos, son plantaciones artificiales. Eso lo aprendí hace años con el profesor Ricardo Carrere, no sé si han escuchado a Cardere, que era el número uno en conocimiento de bosques y es el primero que empezó a denunciar estos problemas hace muchos años, cuando nosotros todavía no teníamos ni idea de la que se nos venía. Bien, este ambiente ácido, dicen los científicos, es un factor que contribuye a la proliferación de hongos, en particular vacídeos y homicetas. Estos hongos generan un entramado de miserios sobre la tierra, que se puede visualizar en el campo como filamentos blancos, que inducen a una verdadera impermeabilización del suelo. Los monocultivos de eucaliptos redundan en cambios irreversibles en la textura y estructura de los hongos. Los hongos quedan arruinados, se vuelven impermeables, cuando hay lluvias esto propicia las inundaciones, o sea, los eucaliptos tienen su cuota parte de aporte a las inundaciones, por tener el suelo, por acolver el suelo impermeable. Ahí tienen los horizontes, ¿no? El horizonte A, que mencionaban los científicos, es la parte de tierra, de unos 30 centímetros de espesor que está inmediatamente por debajo del suelo. Y el horizonte B es el que está entre el horizonte A y la zona donde empieza la roca. Si todas estas plantitas, que normalmente crecen en cualquier bosque, en lo que se llama el soto bosque, en lo que está toda la vegetación que está arras del suelo, en montes de eucaliptos no se observa. Por las razones que estuvimos viendo. Los mismos microorganismos y pequeños animales como las lombrices. Yo no sé nada de estas cosas, pero sé lo importante que son las lombrices para que un suelo sea productivo. ¿Sí? Yo desafío a la gente que nos dice, no, ustedes no opinen de estas cosas porque ustedes no saben nada. Ah, nosotros somos los genios de la forestación, bueno, los desafío a cualquier genio de la forestación a que haga un pocito entre los eucaliptos y me traiga una lombriz. Bueno, esto es lo que les decía hoy sobre el problema de la acidez del suelo. Es un problema mayor. Ahí tienen algunos vegetales con una gráfica que indica en qué rango de acidez del suelo pueden crecer. ¿Sí? Con la acidez del suelo entre 3.8 y 4, el pH del punto 2.8 y 4 que deja el eucalipto después de unos años de estar plantado, ninguno de estos vegetales puede crecer. Sumado a otro problema que también hablábamos en la previa con el ingeniero Stolkin, es de los tocones que quedan después que hacen la cosecha. ¿Sí? Quedan tocones. Esos tocones, por distintas razones, pensamos que no los va a sacar nadie. ¿Sí? Con este problema de acidez, con el problema de impermeabilización del suelo y con los tocones, podemos decir que un millón y medio de hectáreas dentro de unos años no van a servir para nada. Por eso hablamos de que estas plantaciones son desiertos en potencia. Tanto las hojas, las hojas también nos hacen el cuento de que ellos rotan los cultivos, ¿no? O sea que no es soja, no, es soja una vez y después plantan otra cosa. Que me digan qué otra planta pueden distribuir a lo largo y ancho de un millón y medio de hectáreas en este país. No hay forma. Donde plantan soja, plantan soja. Matan la tierra, después tiran cantidades de mensuales de fertilizante para ver si la... Es como la desfibrilación que le hacen a la tierra para ver si la pueden revivir y volver a plantar algo. Y viene la lluvia, el suelo se arruina y viene la lluvia, lava el fertilizante, lo lleva a los ríos, se produce el problema de la eutrofización, ¿sí? Para lo cual las plantas de celulosa también colaboran. Entonces tenemos cianobacterias, tenemos muertos ríos y arroyos en todo el país y lagunas. Yo creo que hasta Punta del Este llegaron con las cianobacterias en el último verano. Bien, suelos ácidos son suelos que no retienen los fertilizantes. O sea, grava el problema de la eutrofización. ¿Sí? Suelos ácidos, los fertilizantes no prenden, la lluvia los lava y los lleva nuevamente a los pulsos de agua. Bueno, el problema es la primarización de las exportaciones. Cuando a veces decimos que nos estamos convirtiendo en un país bananero, ya a esta altura creemos que le estamos faltando respeto a los países bananeros. ¿Por qué? No tenemos bananeros. ¿Eh? Deseamos nosotros, los bananos no somos problemas. Ay, somos bananeros porque la producción de bananas es la producción de gente. No. Hablando de serio, digo, para producir bananas se necesita mucho más gente que para producir troncos. ¿Sí? Yo creo que ese tema ya está claro, entre otras razones, por todo lo que explicó Enrique. Nosotros no exportamos, por más que los números, vamos a ver una gráfica ahora que muestra los números de las exportaciones uruguayas. Nosotros no exportamos pasta de celulosa en ningún lado. ¿No? La fábrica se está en zona franca, es territorio extranjero. O sea que cuando el tronco entra a la fábrica, ya está exportado. ¿Sí? Nosotros exportamos troncos, no exportamos plantas de celulosa. Por más que los números de las exportaciones de celulosa aparezcan en las estadísticas de exportaciones del Uruguay. ¿No? De esa forma decoran al PBI y a toda la macroeconomía. Porque fíjense que tenemos más de mil millones de dólares en exportaciones de pasta de celulosa. ¿Sí? Quien exporta pasta de celulosa es UPM, o sea, Finlandia, por un lado, y Arauco, que es chilena, ¿no? Arauco y Hector Agenso. Suelto. Ahí está, en conchillas. Nosotros no exportamos pasta de celulosa, exportamos troncos. Todas las plantas, todas las plantas, todas las plantas, todas las plantas auxiliares, la estructura del producto químico, todas las plantas estatales, estatal finlandesa, también están dentro de la zona franca. Ni siquiera nos dan la chance de decir, bueno, le vendemos los zapatos a los obreros, ¿no? Porque dentro de la zona franca se instalan las empresas que proveen bienes y servicios a las grandes plantas. La cuestión es que nosotros, entre 2014 y 2015, seguimos exportando carne celulosa desde acá, ya sabemos que eso es mentira. Soja, en tercer lugar, o en segundo lugar, o en primer lugar, en el 2014, ¿sí? Productos y productos lácteos. Eso es lo que, a eso nos referimos con el problema de la primarización de las exportaciones, ¿sí? No le ponemos valor agregado a lo que vendemos. A la ruta. Extraemos a la ruta un poco. Lo primero, concentrado bebida, no tengo ni idea lo que es. ¿Lo qué? No sé, será tracto de Coca-Cola, no sé lo que exportamos. Concentrado bebida, ¿sí? Hugo de naranja. Hugo de naranja. Solo jugo de naranja que hacen el aguante esencial de gato. Bastante. Fíjate. Bueno, todos productos primarios. No necesitamos calificar gente, en la medida que esto sigue creciendo, la mano de obra va a ser cada vez menos especializada. ¿Sí? Y bueno, dependemos de los mercados globales, vendemos commodities. Los precios de los commodities, los fijan los mercados globales, lo mismo que después nos traen este tipo de fábricas. Entonces, mañana, si ellos deciden que las hojas ya no sirven más para nada, nosotros quedamos arruinados y sin tierra y sin agua. ¿Qué? Porque tienen parado, en algún momento va a haber un agotamiento. Eso está calculado, eso lo tienen claro, no nos van a decir nunca. En algún momento ya no va a dar para forestar más. Y ya no va a dar para forestar más, la cebrosa no va a tener alimentación. a no ser que este nuevo TLC con Chile que se acaba de quemar traiga madera de Argentina no, sirva para que Arauco venga a plantar más también, pero digo que hay un momento de agotamiento ellos lo deben tener muy claro un punto de agotamiento las plantaciones estas son para 15 años para dos para dos producciones para dos producciones de 15 años el millón y pico de hectáreas que tenemos bien, ahí tienen la matriz productiva que nos venden yo agregué en este gráfico un poco en alusión a lo que se pretendía con Aratiri supuestamente las 18 millones de toneladas anuales que íbamos a exportar 18 millones de toneladas anuales nos iban a colocar entre los 10 principales productores de hierro del planeta entonces era más más de lo mismo soja, ganado, troncos, metales y vamos a comparar esto con lo que es una matriz productiva en Finlandia el que nos viene a meter este tipo de empresas extractivas en nuestra tierra miren lo que los principales productos de exportación de Finlandia reactores nucleares, electrodomésticos, cartones de calidad adivinen con qué pasta de celulosa los fabrican y maquinaria agrícola adivinen a quién se las venden para cuidar ellos para cuidar sus paisajes porque es sabido que traen estas industrias a estos lugares primero porque les conviene porque traen la materia prima prácticamente sin ningún costo y sin ningún esfuerzo y bueno, segundo que no tienen que tocar sus propios bosques ellos fabrican pasta de celulosa en Fragmento y en realidad se la están vendiendo a China o sea, tienen un negocio a control remoto extraen desde nuestra tierra sacrifican nuestra tierra producen la pasta de celulosa y ya tienen el cliente que la compra no tienen ni que gastar el ancla en el puerto de Finlandia nada, ni siquiera eso otro elemento que hay también a tener en cuenta es que estas grandes empresas en algún lugar tributan en Finlandia entonces ahí está la paradoja nosotros le damos el agua le damos los nutrientes de la tierra le damos el agua en todas sus versiones el agua para el proceso productivo el agua que van en cada uno de los trocos prácticamente sin cobrarles por esos bienes sin cobrarles un precio le pagamos al revés, le pagamos incluso parte de la forestación inicial estuvo subvencionada pero eso podría hasta ser justificable si eso se resultara luego en que estas plantas tributan por la producción de la celulosa y eso no es así pero sí tributan arriba entonces, ¿eso qué es lo que permite? mantener el desarrollo arriba y en su desarrollo abajo es decir, mantener esa relación y si fuera a mantenerlo pero lo que... no, no, bueno es que la brecha pero pues hoy ser mantenernos ya es injusto ya es injusto va ampliándose y cada vez eso nos genera más dependencia cada vez ellos son más ricos cada vez somos nosotros más pobres cada vez somos más dependientes anónimo